¿Qué le parece desde lo epidemiológico, desde el punto de vista sanitario? A ver, controlar las personas es muy difícil. La posibilidad de ordenar la sociedad sería fundamental para evitar los contagios. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Salir de la cuarentena es necesario, lo decíamos ayer, por las consecuencias sociales. Ahora el tema es cómo nos educamos todos y ahí el rol del Estado está en señalar, pero hacer cumplir es muy difícil. Las medidas más básicas, el lavado de la mano, las distancias, no reuniones de más de 50 personas, protección de los grupos vulnerables y tomar conciencia de eso. Es decir, tenemos que hacer un fuerte impulso en que tomemos conciencia de esas medidas que son tan básicas para protegernos. O sea, de entrada, 62% de los micros ya está mal. Y sí. Aunque todo bien, aunque supuestamente circulara con todo lo que corresponde, ya arrancamos mal de entrada. No importan los papeles, ahora hablamos de las personas. Y hay menos de un metro de distancia, ¿no? Ahí. Hacer norma de eso es fundamental. Es decir, tomamos conciencia y tomamos solidaridad con el otro. O sea, que desde el punto de vista sanitario, si usted fuera el responsable de la salud de Jujuy, ese micro nunca hubiera salido con sus sentidos pasajeros. Ahora, lo que pasa es que puede salir y sale con 15 y te paró a los 20 o 30. Es decir, esas trampitas que hacen parte, es decir, lo que tenemos que problematizar. Esas picardías, que el otro extremo sería hoy el consorcio ese que leí en los diarios, que quiere expulsar al médico. A la médica. Estamos todos locos. Buen tema, buen tema. Hay varios, ¿eh? Yo conozco seis o siete casos. Entonces ahí están en función. No solo es con médicos, ¿eh? También ha habido casos con enfermeros, también con policías. En este edificio vive un policía que está... Está claro. Paremos esta locura. Ahí hay un tema central. ¿Y qué se dice para que nos calmemos? Es la alteridad. Es decir, cómo entendemos al otro. El otro no es un yo. El otro es realmente... Y tenemos que ser solidarios en eso. Solidarios en cuidarnos. Porque si empezamos a discriminarnos, es una guerra de todos contra todos. Y no tiene ningún sentido. Tenemos que reforzar los elementos solidarios. Las epidemias... Para reforzar los elementos solidarios, tenemos que bajar el pánico. Porque en el pánico no soy solidario. Pregunta. En las epidemias, ¿no perdemos cierta... ¿Cómo lo digo amable y elegantemente? Cierta capacidad de pensamiento racional propia de los humanos. Se llama pánico. Perdemos. Entonces, por eso nosotros insistimos.